El que se hayan conseguido recursos tan importantes para Puebla en un programa tan importante que va marcando nuestra vida. Y este programa que en Puebla invierte 80 millones de pesos, repito, dinero municipal y dinero del Estado. Lo que estamos haciendo ahorita en Puebla se está realizando al mismo tiempo en algunos otros municipios. Y afortunadamente con este tipo de programas inéditos lo que vamos a lograr es que donde no hay agua, a través de esta captación de agua, pues ya filtrada, inclusive sea agua para poder tomarla o poderse bañar. Esa es la importancia de este tipo de programas. Y estos captadores lo que nos permiten es recolectar el agua de lluvia que de otra manera se desperdiciaría. Y ahora esa agua nos va a servir para lavar los platos, para podernos bañar, para lavar la ropa, para estar mejor. Porque de lo que se trata es que la vida sea más fácil cada vez, no más difícil cada día. Así que muchísimas gracias, querido gobernador, por este apoyo, porque le sigues cambiando la vida a las personas que tanto quieres de la ciudad. Yo te agradezco personalmente todo tu apoyo. El que se hayan conseguido recursos tan importantes para Puebla en un programa tan importante que va marcando nuestra vida. Y este programa que en Puebla invierte 80 millones de pesos, repito, dinero municipal y dinero del Estado. Lo que estamos haciendo ahorita en Puebla se está realizando al mismo tiempo en algunos otros municipios. Y afortunadamente con este tipo de programas inéditos lo que vamos a lograr es que donde no hay agua, a través de esta captación de agua, pues ya filtrada.